Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar este cemento informativo acá totalmente en vivo. Muchos de ustedes no conocen este canal, es nuevo para ustedes, pero les invito desde ya a poderse suscribir para poder llegar a más personas y continuarles llevando la información de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Bueno, vamos a estar hablando tal cual como lo ven acá en este momento de la presentación, vamos a estar hablando de la peor pesadilla de la oposición, la reelección continua, esa es la peor pesadilla de la oposición hoy por hoy. Así es que bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes y les invito desde ya a dejar su like y compartir. Bueno, como le dije a mis amigos, este canal es completamente nuevo para ustedes, así es que les invito desde ya, ¿Verdad? A suscribirse y a dejar su like para llegar a más personas. Bueno, vamos a arrancar. En primer lugar, esta es una iniciativa que se daba por parte del diputado del partido Gana, así es, Romeo Auerbach, quien iniciaba esta petición de la reelección continua, uno de los deseos, ¿Verdad? Y que bueno, que le sirve al pueblo salvadoreño esta iniciativa. Pero también vamos a hablar de cómo uno de los exfuncionarios del FMLN votó en las elecciones pasadas por el presidente Nebukele y lo volverá a hacer. Él también cree en lo que es la reelección continua. Como les digo, se va acercando cada vez más el momento en el cual esto será una realidad y la oposición está en este momento así. Abro y cierro videos. Abro y cierro videos porque en lo que, en lo que, en lo menos que canta un gaño, gallo, ¿Verdad? Va a suceder esta situación. Ni cuenta se va a dar la oposición cuando ya esté pasando esta solicitud dentro de el salón azul, ¿Verdad? Se esté solicitando ahí el aprobar una reelección continua, la cual no indica que va, como ellos lo van a querer llamar, van a querer llamar dictadura, ¿Verdad? No. Esa reelección continua es algo que va a permitir el pueblo salvadoreño siempre y cuando quiera que el presidente en funciones continúe su mandato. Es decir, el presidente Nebukele, si esto se aprueba, el presidente Nebukele va a poder estar todo el tiempo que el pueblo salvadoreño así lo quiera, no lo que quiera el presidente, sino que lo que quiera el pueblo salvadoreño. Bueno, vamos a iniciar, arrancar con esto, como les mencionaba, acá uno de los seis funcionarios del FMLN quien habla de esto de la reelección continua, que está de acuerdo con ella, votó por el presidente Nebukele y va a volver a votar, dice, y no le no se avergüenza ni dice nada referente a eso, sino más bien está alegre de decirles que a la oposición de gritar a los cuatro vientos que él va a votar por el presidente Nayib Bukele, tal cual como están viendo acá, dice, elecciones de nuestro país de Salvador veinte y veinticuatro, Carlos Acevedo, es el expresidente del BCR, afirmó que apoya la reelección del presidente Nayib Bukele, apoya la reelección del presidente Nayib Bukele. El exfuncionario del gobierno del FMLN aseguró que en la actualidad no existe, y eso lo sabemos todos y cada uno de nosotros, en la actualidad no existe una alternativa con la oposición, es decir, hay muchos candidatos de la oposición, tenemos a siete propuestas, entre las cuales se encuentra el presidente Nayib Bukele, la fórmula presidencial del presidente Nayib Bukele, y el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, y de ahí tenemos seis más, es decir, no puede decir la oposición que no se les ha permitido, no en ningún momento existe la dictadura que ellos dicen, hay candidatos como Chino Capirucho, hay candidatos como Soy Locuma, hay candidatos como Luis Parada o Viagra, así es que hay opciones, hay opciones, hay otros más, hay muchos otros más, como por ejemplo el de Pais, por ejemplo el de Fuerza Solidaria, hay muchos otros más, ¿verdad? Pero estos son los que se conocen más a través de las redes sociales, pero digo más, no en términos de que muchísimos, sino que en términos de que es un poquito más que los demás, en realidad no son nada al final de cuenta, ¿verdad? Los conocen únicamente sus familiares. Bueno, saludos para los que están conectados acá en este momento, se les agradece, en verdad, su apoyo acá en este canal, como les he manifestado, estamos arrancando y les pido de su ayuda, su colaboración, así es, a través de dejar su like y compartir para que más se enteren y, bueno, empiece a mostrarse esta información. Bueno, vamos a ver por acá, como les comentaba, Carlos Acevedo mencionó directamente que él está dispuesto a votar por el presidente Naybukele y esto no es todo, sino que también él cree no solo en la reelección del presidente Naybukele, sino que también en la reelección continua. Esto es lo que le dejó claro a toda la oposición, desde un programa de la oposición, donde los dejó con la boca cerrada, al mirados, unos abrían la boca, otros no hallaban cómo hacerse, no, se querían esconder en ese momento, en el cual él se los dijo en su cara, que cree en la reelección y que no solo en la reelección, sino también reelección continua. Veamos acá, mis amigos, se los vamos a mostrar para que ustedes lo vean. Carlos Acevedo, expresidente del BCR, menciona en entrevista radial que en las pasadas elecciones votó por el presidente Nayib Bukele y que volverá a votar por él en las elecciones presidenciales del 2024. Es decir, él tiene en mente, dio su voto para que llegara el presidente Nayib Bukele a ser presidente de nuestro país y ahora lo va a dar para que continúe en nuestro país de Salvador. Eso indica que, por supuesto, incluso la oposición ve las cosas buenas que está haciendo el presidente Nayib Bukele, que son cosas que no se hicieron, que no se lograron en los gobiernos de ARENA y FMLN. Aquí estamos hablando de un exfuncionario en el gobierno del FMLN. Bueno, ahora escuchemos sus palabras, las cuales dejó atónitos, con la boca cerrada a los demás. Les vamos a dejar por acá el video completo. Bueno, es un minuto con nueve segundos, pero póngale coco y póngale queso. Quiero que ustedes pongan énfasis tanto en lo que escuchan como en los rostros de las personas que se encuentran ahí en ese momento, para que me digan qué piensan de esa, de ese impacto que ocasiona Acevedo ante estos opositores que atónitos escucharon la realidad. No hay otra opción en este momento y que él dio el voto, lo va a dar por el presidente en la reelección y que también cree en la reelección continua. Suéltela, DJ. Vamos a hablar de las elecciones. ¿Va a ir a votar? Claro. ¿Y ha decidido por quién? Por supuesto voy a votar por el presidente más cool del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Yo voté por él. Pérdeme. Está avanzando. ¿Cómo? No, pero, 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 ¿Quién es el más cool del mundo? Ajá. No, nuestro presidente. Ay. Porque yo no puedo votar por mi ley o no podía votar por mi ley. No, espérame, espérame, pero entonces, o sea, ya se dio color, o sea, digo. Lo que pasa es que en el, en el espectro político que teníamos, o sea, tenemos la, veíamos ya en el, en las elecciones pasadas y en estas que alternativa tenemos con la oposición. No tiene alternativa. No hay alternativa, entonces si tienes que votar por alguien. Apoya la reelección entonces. Por supuesto. Y la reelección indefinida. ¿Eh? Sí. O sea, dependiendo de los resultados, o sea, es, para mí el principio básico es que el pueblo decida si quiere o no reelegir al que esté en función de los resultados que que presenta. ¿Cómo la ven, mis amigos? ¿Cómo le habrá quedado el ojo a todos esos opositores? ¿Cómo le habrá quedado el ojo? Si ustedes se fijaron ahí, los que estaban pendientes, los que estaban en ese lugar, empezaron a hacer el rostro, empezaron, nosotros no alcanzábamos a ver, pero de seguro estaban ya transpirando, sudando, ¿verdad? Estaban sudando con solo escuchar que les estaba diciendo que él votó antes por el presidente, que lo va a hacer nuevamente, y que cree, no simplemente en la reelección, sino también en la reelección continua, es decir, que puedan votar por el presidente en época del pueblo salvadoreño, mientras quieran tenerlo ahí, así de fácil, y todos empezaron y que no sé qué, y que aquí queda, y que no es gualacha, y que te diste ya el color, le dijo todavía, pero ya te diste el color, no, no puede ser, le dice, bueno, ahí tienen, ¿verdad? Para que vean cómo es la expresión de un opositor al momento en el cual se le dice la verdad ante la tendencia o la la proyección que se tiene por quién se va a votar. Imagínese ahora cuando se den cuenta las cifras, los votos que se van a obtener por el presidente Nayib Bukele en el veinte y cuatro cuando se esté haciendo el recuento de los votos y que va a quedar nuevamente, y después cuando se dé esta iniciativa, ¿verdad? Porque esta es una iniciativa que va a avanzar, mis amigos, va a avanzar esa iniciativa de la reelección, va a avanzar porque va a avanzar en nuestro país de Salvador, y así lo va a pedir el pueblo. Eso es una realidad. Para aquellos que no tienen muy claro cuál es esta esta reelección continua, vamos a ver, mis amigos, como les dije, esta se las expuso ahí el diputado Romeo Auerbach, vamos a escuchar ese momento en el cual él la exponía, vamos acá, acá se las vamos a mostrar para que vean ustedes lo que él exponía en su momento, y decía, no es las veces, les quede claro, es para que les quede claro a esos opositores que van a empezar a tratar de decir que no, porque esta iniciativa va a avanzar, mis amigos, les guste o no les guste a ellos, la mayoría manda, y aunque digan que no, que en ocasiones la menoría es la que tiene razón, eso está totalmente equivocado, ¿verdad? Si no, pues en la mayoría de personas, ahí está la sabiduría, consejeros, ahí está la sabiduría, entre más hay. Bueno, no es las veces que una persona quiera, es las veces que él, que el pueblo quiera, es decir, no es las veces que el presidente en función se quiera reelegir o quiera estar en el poder, sino las veces que el pueblo, el soberano, quiera darle su voto para que continúe trabajando a favor del pueblo. Eso es, de eso se trata esta iniciativa. El diputado de Ghana, Romeo Auerbach, se refirió a su propuesta de reelección continua, alegando que quien manda es el soberano. Es o no es así, mis amigos. Esto, incluso los mismos opositores, lo sabían y se lo recalcaban y restregaban al pueblo salvadoreño, en su momento. Esta es la democracia. La mayoría manda. Te guste. Te guste o no te guste. Tal cual como lo menciona, pero también por acá, si la mayoría manda, como dijo aquella, dice, y la mayoría, o sea, el pueblo, dice reelección, reelección, y reelección. Así va a ser, mis amigos. Por eso les digo, que se vayan preparando todos estos opositores. Que se preparen, porque el pueblo va a pedir que esto tome fuerza. Esta iniciativa va a tomar fuerza, mis amigos. De eso no existe la menor duda. Vamos a tener en el futuro lo que es esa reelección continua. Vamos a ver algunos detalles más por acá. Veamos cómo mencionaba acá, cómo lo explicaba también el diputado, ¿verdad? Vamos a ver. Aparte, hay otras medidas que él solicitaba, y que es interesante poderlas tomar en cuenta. Quitarnos el fuero, mencionar reelección continua, les visitos, fortalecer el diseño de familia, así como Dios lo creó, hombre y mujer. Algo que está en desacuerdo, este que les cuento, porque entre sus iniciativas es permitir lo que son las bodas entre personas, o los matrimonios, mejor dicho, ¿verdad? Entre personas del mismo sexo. Ellos vienen con esa iniciativa, pero el pueblo salvadoreño no ha sido inculcado en eso, ¿verdad? El pueblo salvadoreño no 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 ve con buenos ojos o buenos ojos esas iniciativas. Bueno, también se menciona por acá referéndum, se menciona también forma de elegir el Tribunal Supremo Electoral, bueno, entre otras, ¿verdad? Vamos a escuchar esto acá porque es importante que lo recuerden, y en su momento, si ustedes están de acuerdo en ello, solicítelo a través de las redes sociales, ¿verdad? Hágalo valer lo que es lo que usted quiere. Yo lo que me refiero ahí en Atpan, que habría que quitar de una vez por todas. Yo sé que hay gente que me dice, pero mire, diputado, que aventado de un suelo, usted quiere decir que se puede, que se puede elegir las veces que quiera. No, no es las veces que quiere una persona, es las veces que quiere el pueblo. ¿Y en qué quedamos? Pues la constitución en varias partes dice que quien manda es el soberano, y le vamos a impedir al soberano que tenga un buen presidente. Yo te aseguro que si hubiera un fallo de la sala similar a este, pero cuando estaba Sánchez Serén, aunque se hubiese postulado, no queda. Oigan eso, bastante, bastante interesante, me gusta, me gusta ese ejemplo, porque si esto hubiese existido para el tiempo de Sánchez Serén o Mauricio Fórez, ¿verdad? X de esos dos opositores, X cualquiera de arena del FMLN. Si esto hubiese existido, estoy más que seguro que el mismo pueblo les hubiese dicho ya no, aunque ellos hubiesen querido, o sea, ellos iban a poderse lanzar, ¿verdad? Porque no es una reelección impuesta, sino que este término, el pueblo lo determina. Ellos se hubieran podido lanzar, ah, voy otra vez para candidato presidencial, pero el pueblo le hubiera dicho, Nel, ¿y usted para dónde va, papito? Nel, es Pateles, cual zapato, saco leco, le hubieran dicho, miren, mejor váyase a peinar zapos a ríos al guate, va a ver si puso la tunca, porque acá nosotros no le vamos a dar chance, le hubieran dicho, no le vamos a dar chance de que vuelva al poder, ya nos enseñó que eso lo llegó a hueviar, así de fácil, entonces, salud, lulú, hasta la vista, baby. Bueno, así es, por eso me gusta ese ejemplo, ¿verdad? Si hubiese estado cualquiera de ellos, el pueblo no vota nuevamente por ellos, no, hombre, ala, ala, hubiera mandado a donde sea, ¿verdad? Pero no hubiera votado por ellos. Si, la gente ya quería que se fuera, entonces yo creo que también hay que analizarlo, porque yo lo que me refiero ahí en Atpan que habría ahí tiene, ¿verdad? Eso es parte de esta información, mis amigos, y por supuesto que le vamos a solicitar una vez más, que deje su like y comparta, que ese es su canal en el cual vamos iniciando, vamos arrancando, y lo más importante es su apoyo, deje su like y comparta, y active si es posible también la campanita de las notificaciones para que le lleguen esas notificaciones, y pueda estar por acá, el momento exacto en el cual hagamos un segmento informativo totalmente en vivo, para todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amigos, pásale a lo mejor el resto de este día martes, recuerden, día martes no te cases, ni te embarques. Bendiciones ahí para Mario García, gracias por apoyarnos acá también, gracias para María Mejilla por estar con su apoyo 24-7 también aquí con nosotros, saludos de igual manera para lo que están ahí, mis amigos, a través de Facebook, que tal vez por primera vez nos ven, ahí saluditos para Juan Barrera, saludos ahí, saludos, dice viva Nayib Bukele, dice por acá, gracias por el apoyo, gracias por comentar, nuestro amigo senador, ahí estaba también con todos los poderes, bendiciones, gracias. Bueno, entonces aquí tengo también Reina Resinos, Cruz Maldonado, gracias a todos por haberse conectado por acá, así es que me despido, mis amigos, sin más decirles, así es que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Tomen en cuenta esa iniciativa del diputado Romeo Auerbach, y recuerden que se lo dijimos aquí también en este canal de que va a tomar fuerza, esa propuesta va a tomar fuerza, mis amigos, porque el pueblo salvadoreño no está a gusto con que el presidente en la época le vaya a estar cinco años más, cinco más no es suficiente, dice el pueblo, mis amigos, así es que esta medida va a tomar fuerza en los próximos meses, ya lo van a ver. Bendiciones para todos, hasta la próxima, que Dios me lo bendiga, nos vemos, vámonos DJ.